Gracias. Seguidamente conoceremos al primer lugar de la categoría Carpintería. El ganador del primer lugar, Ajetrés Maya. Aplausos, por favor. Muchas gracias, señor embajador. Muy bien, ahora invitamos al señor ministro de Economía, Antonio Maluf, a bajar al frente del escenario para hacer la entrega de los premios correspondientes al tercero, segundo y primer lugar de la categoría Textil.